y hoy día vamos a hacer un pequeño resumen al respecto, ¿ok? Así que este es el momento donde ustedes pueden hacer todas las preguntas, todas las consultas que tengan antes de su prueba. Alright, so vamos a comenzar por la hora ya. So today we're gonna see and we're gonna do a review about the units. ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a hacer hoy día? We're gonna listen to a conversation, ¿cierto? Vamos a escuchar una conversación, vamos a identificar animals, esto ustedes ya lo han visto bastante. Vamos a hablar de los adverbs. ¿Quién recuerda algún adverb? Esos los vimos creo que durante dos clases. Los adverbios, ¿cierto? De modo, los que describían, ¿cierto? ¿Quién recuerda algún adverbio? Recuerden, chicas, que pueden utilizar el chat o activar sus micrófonos. Los adverbios, ¿quién recuerda algún adverbio de los que vimos? Ok, Fernanda puso en el chat fast. Fast, exacto, fast es un adverbio, significa, ¿cierto? Rápido. ¿Y cuál sería el opuesto de fast? ¿Cómo las tortugas? ¿Cómo caminan las tortugas? Javier pregunta en el chat si la prueba es general o los que la deben. No, esta es otra evaluación. Es diferente a la otra prueba que ya dieron. Esta es de la unidad. ¿Cómo decíamos, cierto, las tortugas? Ustedes saben que caminan lento. ¿Cómo se decía lento en inglés? Se lo vimos clases pasadas. ¿Cómo se decía? Fast. Fast era rápido. ¿Y el contrario? Ok, very good. Slow, ¿cierto? All right. Entonces, ¿qué va a entrar en la prueba, chicos? Esto es el temario, van a entrar. ¿Cierto? Identificar animals, ¿ok? Los adverbios de manera, recuerden que habían dos tipos, ¿cierto? ¿Qué se les agregaba comúnmente a los adverbs at the end? ¿Qué les agregábamos normalmente? ¿Qué se les agregaba? Lee, profe. Lee. Ok. Le agregábamos la terminación lee. Ok, good. ¿Y qué pasaba? Y el español sería como mente. Awesome, very good. ¿Y qué pasaba con los otros, con el resto? Porque había un grupo pequeño, ¿cierto? ¿Qué les ocurría a eso? Esos adverbios. Porque normalmente, ¿cierto? Agregábamos lee, pero ¿qué pasaba con ese grupo que era un poco porfiado, que no cambiaban? ¿Qué les ocurría a esos adverbios? ¿Se les agregaba algo? ¿Se dejaban iguales? Vamos a mirar ahí en el chat. Se dejaban igual, ¿ok? Teníamos dos grupos, ¿cierto? De los adverbs. Los que se le agregaban, como por ahí decía, creo que fue Víctor, se le agregaba el lee, ¿cierto? Y a los otros se quedaban exactamente iguales. Ok. Vamos a ver palabras, ¿cierto? Para expresar cantidades, ¿cierto? Cómo hacer plurales. En inglés si ya les pregunto, chicos, yo digo one lion, ¿cierto? Yo puedo decir un león, one lion. Pero si quiero decir dos leones, ¿cómo se diría eso en inglés? ¿Cuánto se están en el ketchup? Yo me like. ¿Cómo sería? Yo digo, por ejemplo, one lion, ¿cierto? Un león. Y si yo quiero decir dos o tres leones, ¿cómo se dirá eso en inglés? ¿Cómo haríamos el plural, ¿cierto? De pasar de decir león a leones. En inglés. ¿Cómo sería? O, por ejemplo, decir perro, ¿cierto? One dog. ¿Cómo digo perros en inglés? Dogs. Ok. ¿Qué se le agrega al final en ese caso? Una S. Sí. Una S, ¿cierto? Ok. Aquí hoy día vamos a ver que, para hacer los plurales, ¿cierto? De todos los sustantivos, normalmente uno le añade una S, ¿cierto? Pero para variar, existe un grupo que dice, no, a mí no me agregan S, me escribo de forma diferente, ¿ok? Y eso es lo que vamos a hacer hoy día, chicos. So, guys, this was the homework. Esta era, ¿cierto? La tarea que ustedes tenían que hacer, ¿cierto? En esta debían ocupar, ¿cierto? Los nombres de los animals. ¿Quién me puede ayudar aquí diciendo alguno de los nombres de los animales que reconocen, de los que están acá? León. Zebra. Ok. A lion. Zebra. Penguin. Ok. Penguin. Ok. Si tuviésemos que relacionar estos animales, ¿ok? Con los hábitats. Esta fue otra tarea que ustedes hicieron. Shark. ¿Ok? A shark. Hablemos de shark. ¿En qué tipo de hábitat diría un shark? ¿Qué tipo de hábitat? ¿Qué tipo de hábitat? Oferno. Ok. The sea, the ocean. Ok. What about a penguin? What happens to a penguin? En los polares. Ok. En what about, si tuvieras que describir, por ejemplo, la temperatura en ese lugar donde viven los pingüinos, ¿qué palabra asociaríamos a eso? Frío. Frío. ¿Y cómo decíamos frío? Cold. Cold. Awesome. Cold. What about this one here? ¿Cómo se llamaba este? Este que está acá. What is this? ¿Qué tipo de hábitat? ¿Qué tipo de hábitat? I'm going to see. I'm going to be checking the chat. A frog. Very good, Jaime. It's a frog, ¿cierto? A frog. And what about the type of habitat? El tipo de hábitat donde viven las frogs. ¿Cómo es? Is it cold? ¿Es frío? ¿Cómo the one that? Ok. Ahí en el chat, ¿cierto? Jaime dice, it's the rainforest. It could be humid, ¿cierto? Puede ser húmedo o wet. ¿Ok? Tienen que empezar, ¿cierto? A asociar las palabras que hemos visto. What about this one here? Ya. Este que está acá abajo. ¿Cómo se llamaba? This one here. A cow. Ok, good. A cow. And what about this animal? El hábitat o el lugar donde normalmente viven. ¿Cómo se llama? Una granja. Yes, una granja, ¿cierto? Una farm. Ok. A farm. Y aquí, ¿cierto? La actividad, lo que ustedes debían hacer era crear oraciones, ¿cierto? Usando, aquí teníamos algunos verbos, por ejemplo, swim. Que era nadar, ¿cierto? Run. Teníamos walk. Correr. Hop. Saltar. Ajá. And what about this one here? Live. ¿Qué significaba este de acá? Live. Vivir. Very good. So, ¿qué tenían que hacer ustedes? Crear oraciones, ¿cierto? Utilizando el nombre de los animales. El, ¿cierto? El verbo. Y un adverbio. ¿Quién me puede dar un ejemplo? Un ejemplo. Utilizamos, ¿cierto? La imagen de los animales. La relacionamos con alguno de estos verbos. Y utilizamos un adverbio. Ok. ¿Puedes repetirlo, por favor? The shark swimming fastly. Ok. The shark swims, ¿cierto? Fast. Ok, good. Fast. The shark swims fast. Ok, good. Ahí en el chat Amanda decía, The shark swims in the sea. Y también nos sirve, ¿ok? El shark, ¿cierto? Nada en el océano. También nos sirve. Le podríamos agregar, no sé, un adverbio como fast or slow, etc. Por ejemplo, what about this one? The cow. What about this one? Con esta que está acá abajo. The cow. La vaca, ¿cierto? What can we say about this cow? The cow lives in the farm. Ok, si le agregamos un adverbio, de modo, ¿cómo vive la vaca, cierto? Acuérdense que los adverbios le daban una peculiaridad a los verbos, ¿cierto? Hablaban de la forma, eso describían los adverbios. Ok, Jaime en el chat puso, The cow lives happily in the farm. Ok, Amanda puso, The cow walks fast. La vaca camina rápido. Ok, sirve también porque está describiendo, ¿cierto? El verbo. Recuerden que los adverbios como fast, quickly, happily, todos los adverbios le van a dar una peculiaridad, ¿cierto? Al verbo. Ok. Hasta aquí, chicos. Preguntas con el tema de los adverbios y de los verbos. ¿Tienen alguna consulta con esto? Recuerden que se clasifican en dos grupos, ¿cierto? Llamemos a los regulares que se le agrega al i al final y los irregulares o los rebeldes que dicen no, a mí no me agregan nada, yo quedo igual. ¿Tienen alguna consulta, chicos? Hasta aquí con esto. ¿Hernanda consulta? ¿No? Ok, so we're going to move on. Esta es la tarea de los que no lo hicieron, me la pueden enviar. Ok, so what about this picture, guys? In this picture, we have many animals, ¿cierto? We have different animals. So what animals do you see here? ¿Qué animales ven ustedes en estas pictures, en estas fotos? ¿Qué me puede decir? What do you see here? Serpents, dogs, monkeys. Ok, serpents. Serpents. ¿Cómo decíamos serpents? Eso es como medio español. ¿Cómo decíamos serpientes, ¿cierto? Tenían otro nombre. Serpents. Podríamos decir que... Snakes. Snakes. Snakes, good, snakes. ¿Cierto? Tenemos acá many, many snakes. No sé si a alguno le tiene miedo a la de snakes, pero no sería un buen panorama este. Snakes tenemos... What about these ones here? Y hay de todas las clases, ¿cierto? Y tamaños también hay. What are these ones here? Estos que están acá. Ok, we have dogs. Ahí dijo Jaime, ¿cierto? En el chat que habían dogs. We have monkeys here. All right. So, in here, tenemos una pregunta que apunta, ¿cierto? A la cantidad. How many, ¿cierto? ¿Cuántos? How many, ¿cuántos? Y aquí tenemos que completar, ¿cierto? Con el nombre de los animales. La primera dice... My family has many. Mi familia tiene muchos. ¿Qué podrían tener de todos estos animales? Dogs. Ok, good. My family has many dogs. Muchos perros. Mi familia tiene muchos perros. What about B? There are many men in the zoo. Monkeys. El zoológico tiene muchos monos. Ok, good. Hay muchos monos, ¿cierto? En el zoológico. Awesome. What about C? Dice, many... Mamma, mamma. Live happily in the farm. ¿Qué se dice? Dogs. Many cows, ¿cierto? ¿Qué otros animales viven en una farm? ¿Qué otros animales conocemos? Pigs. We have pigs. Ok, for a farm we have cows, pigs. ¿Qué más? Pueden decirlos en español. Aunque no sepan el nombre, lo anotamos en inglés. La última... Sheep. Ok, ahí dijeron uno ovejas, ¿cierto? Sheep. Ok. Se lo manda Fernanda. A ver, Fernanda, lo puedes escribir en el chat para que todos lo vean. Ok. Ovejas, ¿cierto? Nosotros decimos sheep. ¿Qué otro más? ¿Qué otros más animales podríamos relacionar a una farm? My cat. Ok. Cats, ¿cierto? Gatos. ¿Qué más? Chicken. Dog. Un pollo. Dog. Ok, nice. And what about this one? Dice, there are many in the Amazonas. Viven muchas serpientes en el Amazonas. Ok, there are many snakes in the Amazonas. Ok, si se dan cuenta, we use the name of animals. Usamos nombres de animales, ¿cierto? Que típicamente se hace plural con una S. Pero había una excepción que salió en los ejemplos, ¿cierto? Que era oveja. Ok, aquí lo vamos a ver inmediatamente. Ok, what about here? We have this one here. What animal is this one? Dice, there is one goose. ¿Qué animal es esto? Un goose. ¿Qué parece? There is one goose. What is this? Un ganso. Ok, very nice. There is one goose. But look at this. Dice, there are twelve geese. Ok, no decimos goose. Pájaros. No, son los mismos. Salieron volando. Ya hay más. Es una avanzada. Entonces, en este caso, si se fijan, goose, para hacer su plural, ya no se agrega una S. No decimos goose, ¿cierto? No le agregamos una S al, para decir gansos. We say geese. Si se fijan, esto tiene doble O, ¿cierto? La palabra goose tiene una doble O, que se reemplaza por una doble E. Ok. Goose pasa a ser geese. What about this one here? This is, there is one fish. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué animal es that? Hay un pez. Pez. Ok. There is one fish, right? Hay un pez. Look at this one. There are forty fish. ¿Hay una manada de peces? Un cardumen sería en ese caso, pero es más específico. Aquí también hay cuatro peces. ¿Cuatro? ¿Four o forty? Forty es más, es cuatro por, ¿cuántas veces? Cuatro, muchas veces. Forty, cuarenta. Ok. There are forty fish. Fíjense. Fish, uno, ¿cierto? Para el plural queda exactamente igual. Ok. What about this one here? Alguien dijo, ¿cierto? En el chat sobre la sheep. There is one sheep. ¿Qué será esto? Una sheep. Una oveja. Una oveja, right? And then it says there are many sheep. Hay muchas ovejas. Ok. Si se fijan acá de nuevo, igual que en la palabra fish, ¿cierto? Fish, uno es fish. Y muchos pueden ser fish igual. Acá exactamente lo mismo. Va a ser la misma palabra. And what about this one? A esto, a mí personalmente no me gustan estos animales. Hay un ratón. Hay un ratón. One mouse. ¿Cierto? Como Mickey Mouse. One mouse. Pero si hay varios Mickey Mouse, no serían Mickey Mouses. Nada que ver. Serían realmente... Hay varios ratones. That's it. Entonces aquí tenemos ejemplos de cuatro palabritas que son, ¿cierto? Irregulares. Tenemos goose, que se transforma en geese. Ok. Tenemos fish and sheep, que quedan iguales. Y mouse, que se cambia por mice. Ok. ¿Estos van a salir en la prueba? Sí. Van a salir en la prueba. Ok. Y acá tenemos una breve explicación. Dicen que el there is se usa para describir, ¿cierto? Un animal o un objeto. Yo puedo decir there is. Profe, tengo una duda. Sí. ¿Esta semana tenemos alguna prueba? Sí. Va a estar disponible el próximo martes en adelante. La próxima prueba que es de esta unidad de los hábitats, los animales, etc. De los adverbios, todo eso. Es lo que estamos revisando hoy en día. Thank you. Ok. Yo les decía que there is es para uno. Pero there are es para más de uno, dos o más. Plurales. Ok. Esa es otra forma que ustedes se van a dar cuenta. Porque ustedes me pueden decir, pero profe, ¿cómo diferencio yo si aquí se dice fish igual? Bueno, si ustedes ven un there is es porque significa uno, ¿cierto? Y si ven there are, están hablando de dos o más. Ok. ¿Consultas con esto respecto al there is and there are? ¿O con estos ciertos sustantivos que son irregulares? ¿Questions still here? No. Ok. Y aquí explica, ¿cierto? Lo que decíamos con anterioridad. Dice, most of the plurals are formed by adding an s. La mayoría de los plurales, ¿cierto? Se forman añadiendo una s. Y otros plurales, ¿cierto? Se escriben de manera diferente, como lo que sucede acá con mouse, ¿cierto? Que pasa a mice. Y goose, que pasa a geese. Y también ustedes ahora saben que hay algunos que quedan iguales. Ok. All right, guys. So, Niall, I want you to tell me what do you see here. ¿Qué ven aquí en esta foto? So, what is that? Fish. Cats. Ok, we see fish. Mouse. Chips. 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 Ah, ok. Ok. Amanda dice en el chat un horse. Amanda hay un horse? Ah, you're right. Here, there is a horse. También hay un gato. Hay un gato. Where is the cat? Ah, you're right. Here, we have a lazy cat. Hay dos. Hay dos de hecho. Uno en el granero y uno en el césped. Is that a cat? Sí. Oh, yo no lo veo. It's a cat. I thought it was a snake. Ok. The mouse. So. Ah, you're right. There is a mouse. Fish. There are fish. You're right. Okay. Cows. Cheap. Mm-hmm. Fish cow. I think this one is a dog. This one over here? I think it's a dog. Okay, guys. So, what's the, llamémosle el hábitat. ¿Qué tipo de, entre comillas, hábitat this is one? What is this? The farm. Okay. So, this is a farm. So, guys, now we're going to listen to a conversation. Vamos a escuchar, cierto, una conversación entre dos amigos. Y ellos están hablando, están viendo unas pictures, están viendo unas fotos, ¿ok? Y una de esas fotos es esta imagen que tenemos acá. Necesito que me escriban en el chat o me hagan con los deditos los que tienen la cámara encendida si escuchan, ¿ok? So, we're going to put it right here. Track 79. Students Book. Unit 3. Page 83. Exercise 3. Peter, look. This is a picture of my grandfather's farm. It has a small lake. Yes, you're right. There are a lot of animals. How many sheep are there? There are eight sheep. How many cows are there? There are two cows. Is there only one goose? Yes, but my grandfather wants to buy 15 more geese. I see a lot of mice, too. How many are there? Let's count. There is one mouse. No, there are two, five mice in total. It's a lovely farm. Now I'll show you a picture of the zoo in my city. Fantastic. Let's have a look. Okay. o tomando notas y luego resolvemos entre todos ellos. Okay. So, here we go again. Track 79. Students Book. Unit 3. Page 83. Exercise 3. Peter, look. This is a picture of my grandfather's farm. It has a small lake. Yes, you're right. There are a lot of animals. How many sheep are there? There are eight sheep. How many cows are there? There are two cows. Is there only one goose? Yes, but my grandfather wants to buy 15 more geese. I see a lot of mice, too. How many are there? Let's count. There is one mouse. No, there are two, five mice in total. It's a lovely farm. Now, I'll show you a picture of the zoo in my city. Fantastic. Let's have a look. Okay, guys. So, what about the first part? Cierto, comienza hablando de niño. Le dice, Peter, look. This is a picture of my grandfather's. Esta es una foto, cierto, de qué lugar era el que le estaba mostrando. This is a picture of my grandfather's granja. Okay, ¿cómo decíamos granja? Granja. Cierto, ¿cierto? This is, look, this is, Peter, look. Mira, Peter, this is a picture of my grandfather's farm. Okay, what about this one? Dice, it has a small, y ahí mencionaban algo que había en esa granja. Very good, David. It has a small lake. Okay, then he says, yes, you're, sí, estás. Ahí le decía, le decía que estaba, cierto, en lo correcto. ¿Cómo se decía cuando uno está en lo correcto? ¿Cómo uno dice eso en inglés? Awesome. Yes, you're right. Okay, there are, y aquí usaban otra palabrita. There are a lot. Very good. There are a lot of animals. Hay muchos animales. Y después empiezan las preguntas, ¿cierto? Y dices, how many sheep are there? ¿Cuántas ovejas hay allí? ¿Y cuántas habían? Okay, Jaime dice, there are, okay, there are eight sheep. Okay, then the second question is, and how many cows are there? ¿Cuántas cows habían? Two. Two, yo crucé. Two. Okay, there are two cows. Good, good. What about the next, the next question is, is there only one goose? Awesome. Is there only one goose? ¿Hay solo un ganso? Después el niño le dice, yes, but my grandfather wants to buy 15 more. ¿Quiere 15? ¿Qué, 15, qué? 15 vacas, 15 conejos, 15... Grays. Geese, ¿cierto? Geese. Recuerden que teníamos, ¿cierto? Lo voy a poner en el chat. Teníamos goose, que es para uno, ¿cierto? But geese. Era el plural. Okay, then we have this part. ¿Qué venía en esta parte? Dice, I see a lot of mice too. Veo muchos mice. ¿Qué significaba mice? I see a lot of mice. ¿Era el plural de cuál? Ratones. Ratones. De los ratones. Okay, I see a lot of mice too. How many are there? Y aquí le dice, contemos. ¿Cómo uno dice cuando invita a alguien? Ah, ya, contemos. No? Let's count. Cuando uno invita a alguien, ah, let's go. Let's count. It's the same. Uno está invitando a alguien. Let's count. There is one... Hay un... There is one... Mouse. There is one mouse. No. Después se equivoca, parece que dice no. Wow, there are two. Five mice in total. Okay, and what about this one? It's... It's a... ¿Qué palabra podría venir en esta parte? Cierto? It's a... ¿Cómo podríamos describir la granja, cierto? Okay, we're going to listen. Vamos a escuchar solamente la parte final. How many are there? Let's count. There is one mouse. No, there are two... Five mice in total. It's a lovely farm. Now I'll show you a picture of the zoo in my city. Fantastic. Let's have a look. Okay, guys. So, it's a... Y aquí usan un adverbio, ¿cierto? Un adjetivo o adverbio en este caso. Dijo que le gustó mucho la granja. Dijo lovely. Awesome. It's a lovely farm, ¿cierto? Es una granja encantadora, ¿cierto? It's a lovely farm. Dice... Now I'll show you a picture. Es una granja encantadora. Ahora te voy a mostrar una foto de qué. ¿De qué le mostraba? ¿De qué era la foto? De que no había esas cosas en su ciudad. De su ciudad. De la ciudad, ¿cierto? Pero era un lugar específico en la ciudad. El zoológico de su ciudad. Okay, nice. Of the zoo. ¿Cierto? Del zoo in the city. Del zoológico, ¿cierto? De la ciudad. Okay, guys. So, in here. Presten atención, chicos. En esta parte, ¿cierto? Esta es la tarea que vamos a dejar el día de hoy. ¿Ok? Todavía no terminan la clase, pero la voy a explicar. En esta, ¿qué tienen que hacer? Escribir, ¿cierto? Los plurals. These are right. The plurals of these animals. Escriben los plurales de estos animales. Hay algunos que son comunes y corrientes. O sea, que llevan la S. Y otros, ¿cierto? Que no llevan la S, sino que se escriben de manera diferente. Y luego, lo mismo que hicimos, ¿cierto? Escribir, ¿cierto? Una oración en la que ustedes ocupen, ¿cierto? Un verbo y un adverbio. Recuerden que el adverbio... No, no, no. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? ¿Perdón? No, que quería... No, olvídelo. Recuerden que yo les voy a mandar esto. ¿Ok? So, don't worry. Para los que no me han hecho esto, por favor, envíelo. Bueno, ya ahora lo que yo quería mostrarles, ¿ok? ¿Quién me hace acá? Ok. Déjenme sacar esto acá. Ok. Se ve, chicos, en... Ahí sí. Todavía se ve el PowerPoint, no se ve nada más. Solo el PowerPoint. Pero voy a empezar a compartir de nuevo. Ya. En esta parte pueden usar sus apuntes, todo lo que ustedes tengan a mano de lo que hemos visto en estas clases. ¿Ok? Entonces, voy a compartir acá. All right. So, here we have a summary. Aquí tenemos un resumen, ¿cierto? De lo que hemos visto en la unidad de ahora. ¿Ok? La unidad que se llama The Natural World. ¿Qué hemos visto? Hemos visto los habitats, ¿cierto? Hemos visto weather conditions, las condiciones climáticas. También vimos animals, ¿cierto? Vimos verbos y adverbios. Aquí están juntitos. Y también vimos palabras con las que se expresaba, ¿cierto? Cantidad. Teníamos, por ejemplo, a lot, mucho. Many, muchos. Few, que era el contrario de estos dos, que eran pocos. How many, ¿cierto? Preguntas. How many, cuántos. ¿Ok? Y teníamos dos formas que eran, ¿cierto? Los common plurals, los plurales normales que vimos hoy día, los que se les agrega la S. Y los plurales que eran irregulares, los que cambiaban. ¿Ok? Lo que vamos a hacer hoy día es completar esto acá, porque esto les va a servir a ustedes para estudiar. ¿Ok? ¿Qué otros habitats conocen, chicos? ¿Qué otros tipos de hábitats tenemos? Ok, voy a ir acá. Desert. 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 Ok, what else? Tenemos sabanas. Ok. Mountains. Alright. What else? ¿Qué más? A ver, voy a ir mirando el chat. Desert. Good. Jungle. Tango. Ok. Tango. Ok. ¿Qué otro más? Sí. ¿Cómo? Oceanos, sí. Ah, the sea. The sea or the ocean. Ok. ¿Y qué otro más? Rainforest. Ok. The forest, rainforest, podemos ponerlo acá. Vamos a ponerlo diferente. Vamos a hacer dos categorías. Porque el rainforest, cierto, es el de... Alright. And then we have weather conditions. Tenemos condiciones. Por ejemplo, acá en la savana, yo le puse hot. Calor. Forest. ¿Qué podríamos decir del forest? Pueden ir activando sus audios, chicos. Siempre es más fácil. Sí, porque yo estoy pidiendo. Helado. The forest. ¿Helado por ahí dijeron? Ok. Vamos a decir que es cold. What about the desert? Hot. Very hot. Hot. Ok. What about the mountains? Frío. ¿Cómo decíamos frío? Cold. Ok. Las mountains, ¿corre mucho viento? Sí. Ok. We can say windy. Ok. Vamos a añadir otra palabra. What about the jungle? Fernando dijo the jungle. ¿Qué podríamos añadir en the jungle? Warm. 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 Ok. ¿Qué más? Voy a ir mirando el chat por mientras. Ocean is cold. Ok. Cold. Ok. What about the rainforest? Cold. The rainforest? Húmedo. Húmedo. Ok. Humid, right? Or wet. Es lo mismo. Alright. What animals? ¿Qué otros animales hay, por ejemplo, in the savana? Give me more animals. Más animales que viven en la savana. Esto es típico África. What other animals? Zebra. Zebra. Ok. Zebra. Alright. What about the forest? El bosque, ¿cierto? Tiger. Ok. Y ahí en el chat alguien dijo una frog. Frog. Amanda, se dice un rock. Turtle. Ok. A turtle. Ok. What about the desert? Camellos. Ok. Camel. Serpents. 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 Or snakes. Snakes. Alguien por ahí dijo camels. Alguien, por ejemplo, en el chat dijo scorpions. ¿Qué animales hay en la montaña? ¿Qué animales hay en la montaña? Voy a mirar aquí en el chat. Ok. ¿Ovejas en la montaña? ¿O las parientes que son las cabras? Goats. Son las primas. Bueno, igual sirve. Goats. Ok. Alright. Goats. We have goats. Gemma. A veces hay lobos. ¿En las montañas? ¿Hay lobos en las montañas? A veces. A veces veo un... Me acuerdo cuando fui a mi casa al campo, en una vi bajando un lobo de la montaña. Alright. Un zorro. Perdón, zorro. Ah, zorro, no lobos. Fox. Ok. Perdón. Sí, zorro. Ok. Fíjense en esta palabra. Fox termina con una X, ¿cierto? Y no le podemos agregar una X. Fox suena raro. No se puede. Entonces ahí se le agrego una E y S. Ok. Foxes. What about the jungle? ¿Qué hay de la jungla? Araña. Spider. Ok. Spider. Ok. What else? ¿Otro animal? Snakes. Snake. Ok. Snake. What about the sea? The ocean? Shark. Ok. A shark. Fish. Fish. Ok. Esos que son inteligentes y son muy friendly. ¿Cómo se llaman? Y no son tan grandes. Delphines. Ajá. Dolphin. Ok. And what about the rainforest? Bueno, yo creo que en ese caso podríamos poner quizás forest. Hay muchas zonas. Vamos a ponerlo. Yo creo que es la misma categoría, ¿cierto? Vamos a poner. All right. What about the rainforest? Porque probablemente ustedes pensaron en el forest como, como el, ¿cómo se dice? Un bosque, ¿cierto? Pero este es el otro como tropical, ¿cierto? Son dos diferentes. Profe. El rainforest creo que hay mucho hongo porque he escuchado que el hongo le gusta esconderse en la oscuridad, en la humedad, perdón. Ok. All right. Here we have it. What else? No sé. No sé. Podría decir que es un animal. Ok. Vamos a ponerle un asterisco. All right. So in here, aquí tenemos verbos y adverbios. Por ejemplo, estos animales de acá, ¿qué hacen? Frog. ¿Qué hace la frog? Hop. Ok. ¿Y cómo saltan? Quickly. Ok. Quickly. What about this one here? Por ejemplo, los, no sé, los escorpiones, los camellos, ¿qué? Necesitamos poner solamente un cierto y un adverbio. Run. Ok. Run. ¿Cómo corren? Fastly. Ok. Fast. What about the mountains? What about here? The goats or los foxes. ¿Qué acción pueden hacer? Ahí me preguntaba cómo se dicen mosquitos en inglés. Vamos a añadirlos acá. Se dicen mosquitos. It's the same. Profe, de hecho, en el bosque húmedo no hay muchos animales. Más que todo hay bichos. ¿Qué animales? Ah, ok. Vamos a poner bichos. Bugs. Bichos. Ok. Por ejemplo, si ponemos acá, no sé, un eagle, un águila, podríamos decir que, ¿qué acción hace un águila? Fly. Fly. Ok. Y podríamos decir high, alto. Ok. What about the spider? ¿Qué acción puede hacer una spider? Las de rincón corren rápido. Ok. We can say run quickly, fast, rapid. Ahí tenemos otro sinódimo. Rapid, quickly, fast es lo mismo. Uh, what about this one? Ya esto, todo esto. ¿Qué acción hacen? Swim fastly. Oh, fast. Ok. Fast, quickly. Ok. And the rainforest here. ¿Qué podríamos usar si bichos? Molestosos, se podría decir. Ok, pero ¿con qué acción? De mosquito y molestosos. We can say say mosquito fly. Buena, ¿cierto? Maybe noisely. Fast. Ok, we're gonna go with fast. Ok, guys. So here, como yo les dije al principio, tenemos palabras que expresan cantidad. Y acá, yo quería detenerme en, tenemos cómo se formaban los plurales comunes, ¿cierto? Ejemplos de comunes plurales. Animales en plural. ¿Dónde se les agrega ese? Denme tres ejemplos. Con tres ejemplos y estamos listos. Tres ejemplos, ¿cierto? De cómo se hacen los plurales en general. Los normales. ¿Qué se les añada al final? Fast. Se le agrega un li. No, estamos hablando de, ¿cierto? Los namos. No estamos hablando de los adverbios. Los adverbios están en esta categoría, ¿cierto? Estamos hablando de los animales, ¿cierto? Cómo los hacemos plurales. ¿Cómo se hacen plurales? Poniéndole ese al final en algunos casos. Ok. ¿Me pueden dar ejemplos? ¿Me pueden dar ejemplos? Con tres. And we're ready. Leons. Ok. Lions. ¿Qué más? ¿Qué más? A la oveja se le cambia la doble O y se le pone E. Ok. Ahí creo que fue Víctor que dijo que la oveja... Se le cambia la O. Ese cambio, ¿cierto? Era del goose. La oveja, ¿cierto? Quedaba igual. Ese que está diciendo Víctor es el geese, que tiene doble O, ¿cierto? Y en este queda en... Y en este queda en... Sorry, era goose y quedaba en geese. Ok. ¿Qué otro normal, de los normales? ¿Cuál otro puede haber? Cats. Ok. Cats. ¿No más? Mouse. 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 Ah, ok. Ese era irregular, ¿cierto? Teníamos mouse. Y quedaba en mice. Ok, guys. So this thing here, esto que completamos acá, esto es un world world. Esto ayuda a estudiar, chicos, y así no ven las palabras desparramadas por todos lados y tienen un poco más de conexión y sentido. Si se dan cuenta nosotros, yo aquí sugerí, ¿cierto? Cinco categorías, una especie de bachillerato, no sé si es jugado, o stop, algo así, donde uno va poniendo ciertos distintos términos. Por ejemplo, tenemos los habitats, elegimos estos que están acá, luego mencionamos condiciones, ¿cierto?, meteorológicas relacionadas con los habitats, y luego nombramos, de acuerdo a los habitats nuevamente, distintos animales. Dimos ejemplos de algunas acciones, utilizamos adverbios, y acá abajo venía la parte más de gramática, ¿cierto? Y ustedes deben estudiar, por supuesto, todo esto, pero esto es una forma de verlo como más organizado. ¿Ok? Entonces, es como una ayuda a memoria. ¿Ok? ¿Ok? Preguntas, chicos, hasta aquí, sobre esto? ¿Questions? Yo voy a agregar esto que hicimos hoy día, lo voy a agregar en el PowerPoint cuando se los envíe, así que lo van a encontrar en una foto. ¿Ok? All right, guys. Entonces, chicos, la prueba está disponible desde el día martes en Web Class. ¿Ok? Yo siempre doy un plazo bastante largo para que puedan resolverla, y frente a cualquier duda o pregunta, me escriben nomás a mi correo. ¿Ok? That's it. Y acuérdense de enviarme las tareas. Es muy acuérdense de envio, ¿Can haberii arregado, podrito en una fusión ¿Sí? Gracias.